Amigos 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 como están yo soy el Dracon y vamos a darle estas muertes de Battlefield y miren este se entregó aquí de frente y vámonos por bajar que no se moría ya lo maté claro que sí un saludo para toda la banduchis que nos ha dado el favor de vernos y ver estos vídeos y bueno pues aquí ya estamos en esto del Battlefield que tuve la oportunidad de probar otra vez a ver si muerto los dos no maté a una tuve la oportunidad de probar la competencia directa de Battlefield que es este este título de Carlos Dutti la verdad es que pues no le echan ni una vaca no maten ni una vaca echada no la atina pues bueno ahí estamos con esto que es las comparaciones de los juegos que se ve con ese mío tomala güey si la mató desgraciadamente la regla hay otro güey ahí abajo me mató pero bueno pues no me negué y ese güey no es mío salí allí tomala papá claro que sí claro que sí con la pistolita vamos a matar con la pistola no mejor con el sniper pero bueno eh les comentaba que estaba probando este título de esto está dormido no se mueve no se tiene probando unas retas por ahí con unos amigos de Carlos Dutti la verdad es que si se siente una gran diferencia no estoy diciendo que es un mal juego pero como cuando tú yo siento que tenemos que respetar como gamers la gran diversidad así como los géneros los las preferencias musicales de películas etcétera de vestimenta y de todo también los videojuegos no hay que respetar cada quien sus gustos y no criticar unos títulos por otros si yo soy fan y siempre he sido fan de esta franquicia de Gears no le veo por ningún lado lo malo que quiera defender la capa y espada aunque pues no por eso tampoco voy a denigrar este güey voy a enigrar las otras eh vaya este compañías o títulos no los demás fans de Carlos Dutti o de juegos como eh ahí está hijo de apuñalada que cacho eh de estilos de shooters no no sé Fortnite PUBG y demás pero creo que o Halo la verdad es que aunque yo soy de Microsoft Toma bueno estabas dormido aunque yo este disfruto mucho eh Battlefield y Gears pues la verdad es que no tampoco no soy un fan y eso es de la empresa no soy muy fan de de Halo la verdad es que no me gustan los juegos futuristas para que les voy a hacer realistas eh más bien para que les voy a mentir no y bueno pues la verdad es que esa diversidad se debe de respetar en cuanto a todo es índole para evitar evitar estos conflictos bélicos que solamente los queremos representados para un modo de diversión un modo de distracción de la vida no hay gente que se lo toma muy a pecho que lo que lo que lo adopta como si fuera algo único y pues no la verdad es que chicos vamos a divertirnos vamos a disfrutar los juegos démonos la oportunidad en compañía de disfrutar nuevos juegos y pues no son de su agrado aquí la repetición porque vi que venía en otro parte bajando y dije pues a los dos en uno total y veo que lo estoy arribiendo oh mal agüero cayó una mala trampa eh pues darnos la oportunidad de disfrutar de sus juegos y pues ya en un futuro porque no eh pues decidí tomar una decisión eh de hecho eh he escuchado muchas buenas eh reseñas buenos comentarios de Call of Duty Mother Warfare el nuevo y si estoy tentado en comprarlo la verdad es que sí aunque aunque este tipo y que sí le doy y pues bueno en este caso pues si sale un nuevo Battlefield pues veré hay amigos que me lo quieren prestar yo la verdad este si estoy estoy este dispuesto a que me lo presten eh que pueda probarlo y tenerlo en mis manos si tú eres de ellos pues ojalá que te llevas a prestármelo para que pueda dar una experiencia una opinión y tener la experiencia de probar ese título mírese la va cazando los míos y que lo cajas soy yo y disfrutar de nuevos títulos la verdad es que en este canal hemos probado gran variedad de títulos de diferentes consolas de diferentes generaciones de diferentes épocas y eso creo que es lo que hace bonito y no encerrarse solamente en una sola compañía yo creo yo creo porque así puedes dar una opinión más precisa y más exacta de una gran variedad de de aquellos juegos ese güey que va atrás del tanque escondido toma toma yo creo que pensó que le estaba disparando aquí pero dije no te estoy disparando yo por atrás güey darnos una opinión más vasta más completa de los videojuegos y no ser fans de una consola u otra se los dice un servidor que ha jugado en Nintendo si me se lo echó otra de mis compañeros dije no le mato yo no sé ahí está ya este y no ser fan de una sola compañía y defender la capa y espada no ser este igual a lo mejor va a estar mal lo que es lo que te voy a decir pero no ser no defender una compañía sino exigir más por nuestro dinero no veo gente que hace cosas no lo maté si lo maté por tal defender una compañía en este caso no es así en este caso pues vamos a tratar de defender nuestra lana nuestro dinero que nos cuesta mucho trabajo eh no ha sido destruido esto chita no sé nunca se ha sido así lo destruido nunca voy a utilizar esta arma y mire me latió y este y ojalá todos nos unamos en compartir experiencias en compartir eh en compartir eh opiniones en compartir juegos y no pelear por decir que mi compañía es mejor que la tuya que porque los títulos que por los juegos sino más bien dedicarnos a experimentar como lo he hecho en este título de Carlos Dutti en estos títulos que me hicieron el favor de demostrarme de de probar inclusive tengo la oportunidad de probar un poquito de Halo y bueno pues eso esa experiencia pues nadie me la quita ahí está así lo que entonces pues bueno chavos ojalá este podamos aprender aprender que que no todo es este ley de lo que pensamos yo he jugado como les comentaba he jugado desde la Nintendo nací en el en el Atari gracias a mis a mis parientes a mis descendientes bueno pues hacen mis padres directos mis abuelos luego pasamos a la NES a Nintendo después pasamos a Sega un cuarto periodo a la PC ahí fue donde conocí Battlefield y muchos juegos buenos como Need for Speed y luego regresé este güey es mío ven a ver cómo lo voy a quedar ahí está 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 pelas güero este está épica es ese tipo de juegos les comentaba de la PC conocí muchos juegos buenos vi otro mundo diferente ahí ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo ya lo tengo esto está épico después tuve el Xbox 360 no el play tuve la primera de probar el play el Xbox 360 tuve mi PSP mis portátiles toma la papa jejeje bien bonito me caigo pues claro que sí el y bueno pues ya con esta muerte me despido yo soy Dracon denle like suscríbanse y activan la campanita de notificaciones para que pueda jugar sin el lag más a gusto y pueda tener más muertes como esta yo me despido bye bye amigos 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 bye bueno aquí termina otro video de Gamer me recuerda suscribirte darle like y ver más videos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy Marlen Block y hasta la próxima chau 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 Gracias.